¡Hey! ¿Qué tal chicos? Yo soy Perciferi y ando con... El Ani Baby Vamos a resonar a Jere Klein ¡Qué mal! Emphasis Perciferi y se desespera Lo que salgo pa' la calle yo fiera Perdona me oye si no pito por mar Se dice que ha mal de mi poro y te hablo Nena, qué mal No creas lo que diga a los demás No me oye si no pito por mar Se dice que ha mal de mi poro y te hablo Nena, qué mal No creas lo que diga a los demás Dime si querés que te dé demá Yo seré la luz de tu ocurre ¡Hey! Me gustó esta parte, viste Como que él se salió del cuadro Mira Sí Oye, ¿verdad? No me fijé Sí, me gustó No creas lo que diga a los demás Dime si querés que te dé demá ¡Qué ché! Yo seré la luz de tu oscuridad Yo seré el viento de tu mar Está el caja que se va a volcir en demá Está comercial el tema Sí Está Dulce Zone Como el video también, Cuchi Exacto Eso es muy de él Muy, muy, muy Dejarles de andar Eso es tipo de melodías Ajá 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 Me gusta ese efecto que le meten ahí en el video Le doy un clubcito Y está Yo había visto un TikTok que había salido Que él estaba con sus amigos corriendo por un monte No sé, canchita por ahí Me imagino que era grabando este video Claro Yo no había visto nada Perdón Yo no había visto nada Y te habló Nena Qué mal No creas lo que te cae los demás Mi mami Se imagina Chingando En la cabina Del estudio De mí Ahí Daniel Salió el atón El pio El pio es el pion Sí Beh a gustarte La palina Mala Mala Lo G Somos Están De la luz de tu oscuridad Yo seré el viento Le meten buenos loops ahí Estuvo bueno, estuvo bonito, estuvo cuchi el tema No, estuvo, si, estuvo bien cuchi Siento que a lo que normalmente hace es como que esto va a agarrar como que más niñas más mujerescitas porque está muy dulce el tema Porque está bien cuchi, claro, más público de ese Claro, es que tiene que agarrar a todos los públicos, ¿me entiendes? Y creo que está perfecto Y me parece que el video estuvo interesante Esas somitas que le agregaron, me gustaron Son toques así nada más, pero siempre que le suman igual al video Y el beat pesadito La melodía es particular Con lo que desde que entra con Tum, tum, ya eso, marca, ¿no? Me ha gustado Qué mal, éfasis